Y bueno, aquí estamos, buenas noches, tenemos al señor colombiano, astrólogo, economista, economista colombiano, Carlos Mota. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por venir, ¿cómo se siente? Hoy me siento feliz de ser el primer programa. El primer, porque es como, nosotros ya hemos arrancado desde antes, lo que pasa es que claro, con todo el asunto, la remodelación, tuvimos que... Y es una buena fecha. Es una buena fecha, hoy. Sí, hoy es una buena fecha para empezar esta actividad. ¿Por qué? Bueno, no sé, a través del tiempo se ha determinado que hay algo en las fechas, en las épocas, en el ambiente, en el destino, no sé, es una pregunta bastante fuerte, pero hay que creer un poco. Hay que creer un poco. Bueno, empecemos, Carlos es de Colombia, de Bogotá, ¿sos? ¿De qué parte de Colombia? De Neiva, muy cerca de Bogotá. De Neiva, nunca escuché ese nombre antes. Es una ciudad pequeña. Es pequeñita. ¿Qué tanto de Bogotá? Cuatro horas y media en carro. Bueno, no tan pequeñita, son cuatro horas y media, es bastante, es quarter ways, como dicen acá, no. No, pero es una ciudad bonita, creciente, bastante caliente. Bastante caliente. Te viniste aquí hace seis años, siete años. Seis años largos ya, sí, vamos para siete. Ya son seis años, aquí, su señora Yolanda está aquí detrás de las cámaras. Ajá. Veniste desde Nueva Jersey. Sí, y bueno, ¿quieres sentarme a hablar de astrología, de lo que ustedes están haciendo? Viva, excelente, tu vida. Sé el mejor arquitecto de tu vida. O sea, ¿qué más? ¿Qué más que eso? Si nosotros supiéramos que todas las respuestas de uno, de la felicidad, están dentro de uno mismo. Es que la pregunta que toda la vida me ha llegado... ¿Cómo se llega ahí? Es esa. ¿Existe el destino? Ajá. Yo nací en una situación bastante tradicional, bastante religiosa, digámoslo así. Entonces era muy difícil entrar a un mundo de la astrología, porque habían, digámoslo así, criterios encontrados. Voy a la universidad y me vuelvo economista, pero ya yo estudiaba astrología por mi cuenta, me gustaba. Le hice la carta hasta el rector de la universidad donde estudié. Qué bonito. Entonces pasa el tiempo y la pregunta es esa. ¿Por qué unas personas nacen con la estrella y otras nacen estrelladas? Ay, Dios. ¿Eso será real? ¿A qué se debe? ¿Actitud? ¿Herencia? ¿Karma? ¿Karma? Bueno, si empezamos a hablar de karma, entonces sí entendemos de una energía que viene con nosotros acompañada, que no la conocemos. Bueno, lo que sea. Ahora, he llegado a entender que hay tres tipos de energías en la vida, o tres tipos de situaciones que hacen lo que sí, sí es lo que soy yo. Una es la predestinación, pero es pequeña, es un 33%, digámoslo, no le demos porcentaje. Otra es el entorno donde la persona vive. Y otra es la fortuna humana. Nosotros decidimos. ¿Pero qué decidimos? Si somos, cada una es un tercio. Claro. Entonces, lo que el astrólogo hace es ver esta, la fortuna celestial, digámoslo así, es analizar si hay situaciones que te benefician o no, porque nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero esa es la pregunta del millón, o sea, más allá de encontrar la felicidad y hacer lo que uno quiere. Exacto, la realización. La realización también, todo depende de las circunstancias de las que uno vive. Correcto. Porque uno puede tener la mejor de las intenciones, uno puede ser muy cercano a Dios, que creo que es fundamental para el avance espiritual en cualquier latitud, el acercamiento a Dios, el acercamiento a nosotros mismos, el mirar adentro. A la esencia de la vida, del amor, correcto. Exacto, pero las circunstancias, los problemas, la economía, siento yo que es un factor que... Este factor del centro, el que yo llamo la fortuna telúrica, no es lo mismo haber nacido en Neiva que nacer en Nueva York. No. Esa es una... la cultura, es la ley, es el país desarrollado, es el país subdesarrollado, eso es una fortuna telúrica. Y de pronto aquí nos preocupamos por la niñez, de pronto en nuestros países todavía no, suficientemente. Esto es la fortuna telúrica, esa no la podemos ver en una carta astral. Mientras que en la carta astral se ve, mediante un mapa, mediante un esquema astrológico, yo como astrólogo, yo no voy a adivinar. Yo lo que hago es interpretar las fortalezas, las debilidades del individuo y poder escoger, porque es que muchos de nosotros somos víctimas. Yo hablo de cuatro palabras que son claves, misión de vida, vocación de vida, profesión en la vida y ocupación. Como consultor llegan muchas personas que dicen, no, yo soy contador, me toca trabajar en contabilidad porque no encontré más. Claro. Me tocó. Claro. Y nunca se va a realizar como persona. Son muy pocas las personas que, siendo una buena ariana, llegan a hacer lo que quisieran hacer. Digámoslo así, la actitud del emprendedor, la pregunta del millón, otra. Ahora, ¿el líder se hace o nace? Yo creo que se hace. Y yo creo que de las dos, fortuna celestial, fortuna telúrica y la fortuna humana. Ajá. Porque nosotros también decidimos qué hacer. Sí, es cierto, pero yo pienso entre más vivo aquí, entre más vivo, más envejezco, más me doy cuenta como nosotros somos lo que decía Ortega de Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias. Correcto, nosotros y nuestras circunstancias. Y nuestras circunstancias, uno no puede aislar uno del otro. No se puede, ninguna de las tres se puede aislar. Y por más felicidad que uno quiera buscar, por más anhelos y buenos deseos que uno quiera de enderezar la vida de uno, todo depende de las circunstancias económicas, las circunstancias a nivel, por ejemplo, de relaciones. Una relación no lo puede destruir, a como lo puede salvar, te puede destruir, o me equivoco. Sí, precisamente de eso, para mañana, estoy dictando un taller que se llama Los Secretos del Amor, basado en la ciencia, no, en el arte antiguo llamado Feng Shui, o como dicen. El Feng Shui. Sí, o Feng Shui. El Feng Shui. ¿Feng Shui o Feng Shui? ¿Cómo es Feng Shui? Feng Shui en español. Feng Shui. Ok, dejémoslo en español. Dejémoslo en español. Entonces, el arte de Feng Shui es un arte que busca la armonía. ¿Cómo llegué yo al Feng Shui? Porque en las cartas astrales, como astrólogo, encontraba que todas las personas tenemos una cojera. Algunos cojean por amor, otros por salud, otros por dinero, otros por trabajo, otros por familia. Todos tenemos una cojera. No hay nadie que se escape de la cojera. Exactamente. Entonces, cuando descubrimos la cojera, es más fácil poner un taconcito. No la vamos a corregir 100%. Mejor dicho, el cojo será cojo. Pero tiene un tacón para que no disimule la cojera, para que no se caiga. Entonces, el Feng Shui se convierte en un arte, para mí, magnífico para poder ayudar a las personas sabiendo que, yo le digo a una joven que está terminando high school, dice, no sé si estudiar medicina o estudiar ingeniería. Al ver yo su esquema, puedo mirar sus aptitudes desde este nivel celestial, digamoslo así, del destino. Y el Feng Shui es una herramienta certera para decirle a la niña esta, mire, usted tiene más aptitudes para la medicina. Claro, pero ahora bien, ¿por qué razón la gente que es muy cercana a Dios? Yo soy muy cercana a Dios, yo no tengo ninguna religión determinada. Somos dos ya. Somos ya dos. Soy muy, me gusta, yo leo la Biblia, leo, me gusta mucho el budismo. Fantástico. Es importantísimo. Pero la gente en general, sin generalizar, valga la redundancia, asumen, dicen, declaran, escriben, narran, de que la gente que está en la astrología es gente que no está cercana a Dios. ¿Cómo podemos explicar ese malentendido? Es un gran malentendido. Es un gran malentendido para empezar, porque me consta que la gente que está en la astrología, gente que es muy profunda, y gente que busca a Dios todo el tiempo. O sea, ¿por qué no existe ese malentendido? Que la gente asocia la astrología con un alejamiento de Dios. Total, eso ha sido toda la vida, porque el malentendido viene inclusive desde las mismas iglesias que son tan celosas y no quieren o no habían querido, porque ya hoy en día están muy abiertas, no habían querido permitir la famosa mente abierta, para uno entrar en el conocimiento del ser. En el hecho de yo aprender a conocerme más a mí mismo, estoy acercándome más a la energía divina, porque me estoy pareciendo más a su imagen y semejanza. ¿Cuál es el mayor obstáculo, Carlos, del ser humano? ¿Uno mismo? Lo probablemente es su misma mente. ¿Cómo silenciamos la mente? Eso es casi imposible, aunque cuando yo... ¿La meditación? La meditación es una, pero mire, le voy a decir algo, nosotros tenemos cuatro elementos en nuestra astrología. El fuego, la tierra, el aire y el agua. Lo ideal sería tener el 25% de cada uno de estos, para decir, la persona está en un perfecto equilibrio. Claro, todos equilibrios. Por ejemplo, tú eres Aries, tienes fuego, el fuego es emprendedor, por eso eres empresaria. El aire es escritura, es comunicación, son medios, es hablar, dialogar. La mente rápida, eso es aire. Una persona con exceso de aire, ni la meditación más profunda lo va a calmar. En serio. Pero una mente muy cercana al 25% puede llegar a calmarse. ¿Y cómo hace uno para nivelar? Ahí es donde yo te digo que durante estos 30 años que llevo de vida laboral con la astrología y el Feng Shui, siendo economista, me he convertido en asesor de empresas utilizando... Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a preguntar, que se asesoren, empresas pequeñas, medianas, que has asesorado a mucha gente. Yo he asesorado a muchas personas, hablándoles, hablándoles, no, tocando el tema, no con profundidad, de mis herramientas llamada astrología y llamada Feng Shui. Porque hay personas que dicen, no, yo no quiero eso. Sí, claro, claro, claro. Aunque yo estoy buscando, es una excelencia en el recurso humano. Entonces, cuando uno tiene que... unos niños tímidos, no hablan, no tienen amigos. En la clase no son capaces de levantar la mano para decirle, yo hablo al profesor. No, yo no hablo, porque los conozco. Hay muchos. Eso es escasez de aire. Le hemos hecho seguimiento. Hemos tratado de probar que eso es cierto. Entonces, cuando el personaje no tiene aire, así en la casa le enseñen a ser extrovertido, le cuesta trabajo. Y la persona con problemas mentales, por ejemplo. Grave. Yo tuve una experiencia, varias experiencias de trabajar con personas en un hospital mental. Quiero escuchar eso. Eso me interesa a mí mucho. Y ahí fue donde colocamos, en compañía de un doctor psiquiatra... Porque se necesita tanto. Se necesita tanta ayuda a las personas que sufren de problemas mentales. Es un problema serio. Es un problema que me toca a mí a nivel personal. Veo las noticias, ve la cantidad de suicidios, ve las barbaridades que ocurren en las escuelas, colegios, cuando un esquizofrónico entra y prende fuego a vidas de inocentes. El problema de las enfermedades mentales es un problema muy, muy, muy serio. Demasiado. Muy serio. ¿Qué respuesta dan ustedes a ese problema? ¿Hay esperanzas? ¿Hay fe? Porque yo creo que la fe no se pierde. Pero... Sí la tenemos. ¿Qué se puede hacer para ayudar a la gente que sufre de problemas mentales, los esquizofrénicos, la gente que sufre de niveles altos de ansiedad? ¿Qué se puede hacer? Mire, como astrólogo, sin meterme y sin ser ufanarme de tratar de decir que he trabajado con personas con problemas mentales, lo he hecho en compañía de un psiquiatra. Pero hay diferencias. Por ejemplo, Pisces, Neptuno, mal colocado en un esquema, puede generar a una persona psicosis, puede generar eso de que siente que lo están persiguiendo, que hay alguien aquí y tienen comportamientos no adecuados. Cuando está Acuario y Urano en otras posiciones, las personas tienden a tener ansiedad, angustia y depresión. ¿Y cómo lo pueden arreglar? Eso es que no es tan fácil. La vida de las cosas no es de que uno dice... No, eso no es magia. No es magia. La vida nada es magia. Ojalá fuéramos magos. Ojalá fuéramos todos magos. No estaríamos aquí vos y yo. No estaríamos aquí. Ni su esposa. Yolanda incluida. No, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Tendríamos que analizar que para buscar la armonía, el Feng Shui tiene disposiciones energéticas que ayudan a controlar los deslices, los desmanes que tiene la mente. La meditación, yoga, tradicionalmente conocidos para eso. Excelente. Pero, ¿cómo le explicaré yo? Pero, una persona que tiende a deprimirse, ojalá tuviera... ¿Conoce las varas de bambú? Ajá. El bambú grande, decorativo, ese bambú viene de una plantica llamada bambú. Ajá, plantica. Ahí donde el acento colombiano suena bien rico. Es cuando uno dice, vaya. Sí. Entonces, ese bambú almacena agua y por concepto de la luna creciente, el agua sube. Y en la luna menguante, el agua baja. Yo no sabía ese detalle. Entonces, por eso hay que cortarlo en determinada época en Colombia con la guadua, se llama la guadua, hasta hacen construcciones de casas, cabañas. Completas de bambú. Completas, sí, claro. Entonces, ese bambú se le ha representado como el energético más evidente para subir el chi. El chi es el aliento de vida, es el prana, es el mismo ki, es lo que tenemos dentro, es nuestro espíritu para estar en armonía. Claro. Una persona que esté deprimida, enfermada.